Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo un video sobre uñas, nuevamente acompañada de la marca Miss Cherry, la cual pueden encontrar en Plaza Peña y Peña en el centro de la Ciudad de México. Ya tengo otros videos hablándoles sobre ellos y de cómo llegar a la tienda. Se los dejo sugeridos en la parte superior derecha para que los puedan checar. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Debo decirles que amé este esmaltado que le hice a mis uñas porque los colores son preciosos. Me encantó el resultado y comencé con mis uñas así ya bien limpias y debidamente limadas a la forma que más me gusta, aplicándoles el deshidratador, ya que los esmaltes que usamos son tipo gel semipermanentes que duran de 10 a 30 días. Después aplico la base transparente, la cual debe curarse bajo lámpara LED o UV durante un minuto aproximadamente. Después de aplicar la base en todas las uñas, ya puedo comenzar a aplicar el color. En pantalla les va a ir apareciendo el número de cada esmalte por si les gusta, pueden ir a pedirlo directamente a la tienda. Yo normalmente aplico dos capas de cada esmalte para que se vean bien los colores y los terminados. Recuerden que cada capa debe curarse bajo la lámpara durante un minuto. Decidí hacer con los mismos esmaltes unas decoraciones a mis uñas para que se vieran diferentes y finalmente apliqué el top coat transparente para sellar el esmaltado. Este paso también se cura bajo la lámpara. Los últimos pasos son limpiar la superficie de las uñas con un poco de alcohol para quitarles el residuo del gel y aplicar un poco de aceite para cutícula para hidratar esa zona y que nuestras uñas luzcan maravillosas. Y así es como termina este video. Yo espero les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que si tienen alguna duda me la pueden escribir aquí abajo en la sección de comentarios y recuerden también pasar a los videos anteriores donde les hablo sobre esta marca para que conozcan un poquito más sobre ella. Dejo en la cajita de descripción la dirección de Miss Cherry y sus redes sociales. Pero bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye!